Mi papá no me deja que te vea, dice que un maguele es una mala grajea Pero bebé no hay nadie como tú, no te tengo cerca pero llegaré en polvos flu Sabes que nunca me importo, soy el mago pero tú la que me hechizo Si te voy a ver por la noche, llego a deshora, tranqui que abro tu puerta de una lojomora Contigo vuelo sin escoba, de un bogar me sales tú pero siendo infeliz No hay un dementor que me joda, si puedo hacer un patrón es pensándote a ti Contigo vuelo sin escoba, de ti yo me enamoré sin beber elixir Siento que gané la partida, estar contigo fue como el cola es Pásame, pásame, zumo de mandragora que cuando te veo me quedo petrificado Aun sabiendo que allí puedo morir, meteré a mi nombre en el cáliz por ti Pásame, pásame, zumo de mandragora que cuando te veo me quedo petrificado Aun sabiendo que allí puedo morir, meteré a mi nombre en el cáliz por ti Pásame, pásame, zumo de mandragora que cuando te veo me quedo petrificado Gracias.